Bienvenidos a Noticias Universidad, el noticiero de la Universidad Nacional de Salta. La Universidad Nacional de Salta participó en el programa de eficiencia energética para pymes y microempresas. Al respecto, dialogamos con el ingeniero Daniel Hoyos, decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Nosotros a través del INENCO tenemos un grupo de profesionales que se dedican justamente al ahorro de energía, utilizar energías renovables para no usar energías convencionales y también un poco de ahorro de energía global. Todo eso nos permite que tengamos una cierta diferencia con distintos sectores del país en este tema y por eso nuestros profesionales y docentes pueden dar estos cursos. Es un personal técnico capacitado, en general todos profesionales, que deberán ir a empresa por empresa para ver cómo mejorar la gestión de su energía. Para ello tienen que conocer programas sofisticados, técnicas de energía renovable, técnicas de energía eléctrica, para poder mejorar la situación energética y mejorar el performance económico de la empresa. La vice-rectora de nuestra universidad, doctora Graciela Morales, nos comenta acerca de una nueva propuesta académica, la maestría en Derecho Privado. En este momento se ha realizado el lanzamiento de la carrera de posgrado, maestría en Derecho Privado, a través de la Facultad de Ciencias Económicas. En este momento contamos con la presencia de una eminencia realmente de la doctora Graciela Medina, que es la directora de la carrera. La verdad que es una carrera de mucho interés, tanto regional, tanto para la provincia como para la región. La doctora Medina ha hecho hincapié en temas importantísimos, como consolidar lo que son las empresas familiares y, por supuesto, lo que implica el Derecho Privado, que es la forma de las responsabilidades civiles que tenemos que tener nosotros en el tratamiento de las personas, en el tratamiento de unos a otros. La verdad que es un honor tenerla acá presente, a la doctora Graciela Medina, y nuevamente quiero felicitar a la Facultad de Ciencias Económicas, que armó este posgrado, que va a tener un interés social importantísimo realmente. María del Rosario Badano, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, nos comenta acerca de su participación en el octavo encuentro nacional y quinto encuentro latinoamericano de ingreso universitario. Soy María del Rosario Badano, me encargo, vengo de Paraná, Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Bueno, allí he trabajado y trabajo desde hace 25 años las temáticas del ingreso universitario. Bueno, a la conferencia inaugural voy a desarrollar el tema que tiene que ver con el derecho a la educación superior y qué sucede cuando nos empeñamos en que este derecho sea universal y sea para todos. Entonces, el ejercicio de este derecho cuando existe una declamación de un derecho, es porque este derecho no está siendo cumplido. Entonces, ¿cuáles son los dilemas y las problemáticas que se presentan tanto a la institución universitaria como a los sujetos que nos demandan derecho? Esta no es una relación ni simple, ni que requiere solamente voluntad, sino de que necesita ser desandado en dimensiones políticas, institucionales y prácticas. Esto siempre es bueno y que vengamos a Salta, a traer nuestras preocupaciones, nuestras ideas. Yo pienso que cada uno de estos encuentros salimos fortalecidos para seguir caminando lo que implica la inclusión, lo que implica el destino del conocimiento y lo que implica la función de la universidad. Pero no sólo de los equipos de ingreso, marginales y por fuera, sino de la universidad toda. Para más información, encontrarnos en nuestra página web noticias.unsa.edu.ar o en nuestras redes sociales, en Facebook como Noticias Universidad y en Instagram como noticias-unsa.